Mi nombre es Daniela Castillo y quiero contarte mi historia. Crecí en una familia disfuncional por el divorcio de mis padres a mis 5 años, y aunque crecí asistiendo a la iglesia y rezándole a Dios, realmente nunca pude verlo como un padre ni tener una conexión real y cercana con él. En el 2019 me mudé a Monterrey y fue la primera vez que salí de casa y me alejé de mi familia, y aunque al principio iba todo bien, poco a poco fui alejándome de Dios y de la religión. Entré en una depresión y ansiedad muy fuertes, me sentía tan mal que todos los días le pedí a Dios que ya no quería despertar. En esa situación intenté acercarme a él, pero era pandemia y no había iglesias presenciales, lo cual lo dificultó mucho, así que me enfoqué en buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Estuve medicada aproximadamente dos años, y aunque llegó un punto en el que logré sentirme estable, seguía sintiendo un vacío en mi corazón y no lograba sentirme plena y feliz. Mi mamá es cristiana y siempre me dijo que necesitaba buscar a Dios para encontrar esa verdadera paz y felicidad, y ella nunca dejó de orar para que yo encontrara una iglesia. En enero de este año me propuse buscar de nuevo a Dios. Mi amiga Karen López me invitó un domingo a Vidaín, y desde el inicio quedé fascinada con el mensaje tan práctico y la forma en la que te hacen sentir como en casa. En febrero iniciaban los grupos pequeños, yo decidí inscribirme en el de profesionistas, y es una de las mejores decisiones que he tomado, porque mi relación con Dios ahora es mucho más cercana, estoy aprendiendo a depender solo de Él. Y también ahí conocí a Martín, quien ahora es mi novio, e hice amigos maravillosos que me han ayudado a acercarme y conocer más a Dios, y seguir dando pasos en mi fe. Actualmente sirvo en el ambiente de niños en Guaumba, y me llena de felicidad poder enseñarles del amor incondicional de Dios. Hoy quiero hacer pública mi fe, porque así como yo fui rescatada de la depresión y ansiedad, quiero decirles que solo Dios puede llenar nuestros vacíos y librarnos de cualquier tormenta, y que nos ama tanto que nunca deja de buscarnos y nunca estamos demasiado lejos de Él. Es por esto que yo hoy declaro públicamente que Jesús es mi Señor y Salvador. Dani, me encanta tu historia, me encanta ver lo que Dios ha hecho en ti, y tengo una gran expectativa de lo que Dios va a hacer a través de ti. Él ya está haciendo cosas, tú estás sirviendo con los niños, y me encanta ver que eso que Él colocó en tu corazón, el saber que en Él tenemos una esperanza segura, tú lo quieres proclamar, le quieres decir a toda la gente que esa es la realidad, que no importa qué tan bajo podamos caer o sentirnos, que podamos sentirnos sin esperanza, que podamos sentirnos perdidos totalmente, pero que en Jesús está la respuesta, que Él es quien nos puede sacar adelante de cualquier situación, y aunque la circunstancia no cambie, nosotros cambiamos. Y tú has decidido seguir a Jesús, hacerlo tu Señor y tu Salvador, y me encanta saber que tú puedes caminar en confianza. De aquí adelante tienes toda una vida, yo te veo tan jovencita, y me da un gusto enorme saber que tú has puesto toda tu confianza en Él, y que hoy valientemente decidiste grabar tu video y decidiste hacer pública tu fe, para que muchas personas puedan conocer al increíble Jesús, y especialmente a nuestro Padre Celestial, y que es a través de Él que tenemos acceso al Padre, a través de sus sacrificios. Y es que por esa confianza que tú has puesto en Jesús como tu Señor y Salvador, es que yo hoy tengo el privilegio de bautizarte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!